Familia, entramos al segundo desafío del día de hoy. Aquí vamos a saber cuántos se conocen las parejas entre sí. Vamos a formularles cuatro preguntas y cuando coincidan en la respuesta, ganan puntos. ¿De acuerdo? La primera parejita se trata de los camineros, que vienen desde Pantoja y tienen tres puntos acumulados, pueden llegar hasta siete. Primera pregunta para ustedes. Los camineros. Los camineros. Y se la voy a hacer a Osmil con respecto de su esposa, pero deben responder los dos. ¿A Osmil o a Tres Mil? No, a ella. A ella. ¿Le gusta la comida caliente, fría o tibiecita? ¿Caliente, fría o tibia? ¿Cómo prefiere comer ella? Me muestra la respuesta a pantalla. Y a ella le gusta la comida fría y ella pone que caliente. Pero muchachos, ¿a quién le gusta la comida fría? Ni que sea un helado de batata que tú le estés brindando a esa niña. ¿Tú te imaginas? Ay, Dios mío. Una cosa regalada. Guárdame mi arroz frío. Próxima pregunta. Y esta pregunta va para ti. Ponme el sancocho en la nevera que voy para allá. ¿Qué palabra de cariño, de amor, con qué apodo tú lo tratas a él? ¿Qué le dices cuando lo vas a saludar con cariño? Ahí está. Bajan la mirada y escriben la respuesta. Casi siempre las parejas tienen esa expresión cariñosa para llamarse entre sí. Mi por un pucungo. A ese una. Mi porquito le decía a una amiga mía. Y ella pone que hola, amor. Oye, hola, amor. Y él dice que pa. Ah, bueno. Ahí no es coincidente. ¿Tú recuerdas, Osmil, decirle papi a él? Ay, 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 ay. Miren a ver si ustedes pegan en estas dos. Próxima pregunta. Mi pedacito de mono. Ya sabremos. Así me dicen a mí. ¿Cuál de los dos besa más apasionadamente? Yo. Yo. La respuesta es yo, él o ella. Bajan la mirada. Y le escriben a ver si coinciden. Y muestran la respuesta. Él ya pone que él. Déjame verlo. Y él pone que yo. Ah. Se apasiona él. Se desespera. El el que. Tráeme que para mojándose los labios ese moreno. Sí, es verdad. No es de que por cenizo. No. Es que a él le gusta estar re diaguilo. A él le gusta mojar los labios. Sí, sí. Él moja. Última pregunta. Mientras ustedes están en la intimidad. En la intimidad. En la más estrecha intimidad. Estrecha. ¿Qué prefieren? ¿Hablarse o callarse? Sí, porque hay gente que empieza a hablar y lo y vaina y preguntan cosas. Mientras están consumando su vida de pareja. Elato. Elato. ¿Hablan o no hablan? Están en elato. Ella pone que silencio. Y él pone que silencio. Claro, claro. Muditos los dos. Es que hay gente que empieza a decir que dime, págate la luz. No me paría eso. Bueno, esta parejita tenía tres puntos, coincidió en dos. Llega a cinco puntos. Recibimos a los Tejeda. Primera pregunta para esta parejita. Para Oscar y Ruth. Tienen dos puntos. Pueden llegar hasta seis. ¿De qué lado de la cama duerme Ruth? Bajan la mirada y escriben la respuesta. ¿De qué lado de la cama duerme Ruth? Sí. ¿Cómo duerme Ruth? Muestran la respuesta a pantalla. Él pone que del izquierdo y ella pone que del derecho. Súbelo para que se vea. Exacto. Ahí no hay coincidencia. Ella se vio con la cámara frontal. Ella parece que vino el eje. Sí, vino el eje. Saltó el eje. Vamos a ver. Próxima pregunta. ¿Con cuál de estas palabras, y esa va para ti, tú identificas a tu suegra? Cariñosa, simpática, controladora. Bajan la mirada y escriben la respuesta. Bueno. Ya está escrita la respuesta. Me la muestran a pantalla. Escrito está. Él pone que cariño y ella pone que cariñosa. Oh, es cariñosa. Es cariñosa la suegra. Qué raro. Ahí hay coincidencia. Qué cosas, ¿no? Próxima pregunta. Hay suegra rara, mira. ¿Cuál de los dos se duerme? Dilo. Estoy viendo calculándolo. Enfermito, aquí lo enfermito. ¿Cuál de los dos se mueve más mientras duerme? Ah. Bajan la mirada y escriben la respuesta. Ah, mientras duerme. Mientras duerme. A ver, a ver, muestran la respuesta. Ella dice que yo y él dice que yo. Ah, bueno. Están durmiendo los dos. Tienen que mostrarla, que se vea. Ahí está. Y yo, y yo. Tienen que instalar una cámara de seguridad para verse de noche. Tienen que grabarse para ver cuánto de los dos se mueve menos. Son conscientes de que se mueven. De que se mueven, se mueven. Porque se lo ha dicho quizás el uno al otro. Última pregunta. Ustedes, y esta respuesta es fácil. ¿Suelen enviarse mensajes eróticos por WhatsApp para aumentar la expectativa sexual? Bajan la mirada y escriben la respuesta. ¿Sí o no? ¿Se mandan mensajitos? Él dice que sí, ella pone que sí. ¡Hey! Ahí hay coincidencia. Mira cómo me tiene y cosa. Qué bien, esta parejita tenía dos puntos, coincidieron en dos, llegan a cuatro. Vamos a recibir a los Valdés. Primera pregunta para esta parejita. ¿A qué animal le tiene delzifobia? Bajan la mirada y escriben la respuesta. ¿A qué animal le tiene delzifobia? Lo muestran a pantalla. La respuesta, muéstranmela por favor. Así que se vea. Dice él que tú dices ahí la culebra. Y él pone que la culebra. ¡Ay, cualquiera! Ahí hay coincidencia. ¿Le tienes mucho miedo a la culebra? ¡Ay! Solo mencionarla. Solo mencionarla. ¡Ay, culebra! Próxima pregunta. ¿Te acuerdas la canción? ¡Una culebra! ¡Una culebra! ¡Una culebra! ¡Papi, una culebra! Esta pregunta va para ti, Delcy, con relación a Alfredo. ¿Cuál es la comida favorita de Alfredo? Bajan la mirada y escriben la respuesta. Cualquiera. ¿Ese hombre no engorda? A lo mejor no tiene comida. Me muestran la respuesta. Dígale usted. Él pone que el moro. Y ella pone que el arroz con coco. Arroz con coco no es moro. Son dos cosas diferentes. ¿Qué es lo que dice abajo? A él le gusta el moro. ¿Y abajo conté qué es lo que dice? Con todo. Con coco. Todo con coco. Con coco. Arroz con coco. Ahí no hay coincidencia. No hay coincidencia. No hay coincidencia. Qué pena. A él le gustan todos los que sea arroz, pero con coco. Con coco. Y a él lo que le gusta es el moro, dijo. Pero con coco. Ya lo veo. No hay coincidencia. En la intimidad, ustedes pueden catalogarse como una pareja de una actividad alta, baja o regular. Bajan la mirada y escriben la respuesta. A ver, a ver, a ver. El hombre no puede ni siquiera coger la hoja. Esa era correcta. Regular y regular. Regular. Eso se caía de la mata. Esa respuesta iba de línea. En una pareja como esta no va a presumir. No. Así mismo es. ¿Cuánto tenemos? Lo de la regular, no premium. Hay coincidido en dos. Ok. Última pregunta. ¿Y qué, Aguiló? Pero bueno. Una pregunta para ti. No, pero Aguiló. Alfredo. Delci, en la intimidad, tú la comparas con una bachata, con un dembo o con un bolero. Delci sí goza. Ella goza mucho. Eso es lo que más goza. Vamos a ver. En la intimidad, ella es una bachata. ¿Un dembo o un bolero? A ver, a ver, a ver. Un bolero, un bolero. ¡Ay, qué lindos! Son dos boleros. ¡Ay, paro! Coincidieron en tres. Tenían dos y llegan a cinco puntos. Vamos a recibir a los Ubrí. Primera pregunta para esta parejita que tiene cuatro. Clasifica contestando dos de una vez. O uno. ¿De qué color suele pintarse las uñas tu esposa? Bajan la mirada y escriben la respuesta. Muestran la respuesta a pantalla. A Nancy le gusta pintarse las uñas de rosado. Y él pone que rosa. Ahí hay coincidencia. Rosa. Próxima pregunta. De rosa, mami. Tú te la pintas de rosa. A Gregorio. ¿Qué le gusta tomar? ¿Qué prefiere a la hora de tomar? ¿Vino, cerveza o ron? Bajan la mirada y escriben la respuesta. ¿Vino, cerveza o ron? A ver, me muestran la respuesta. ¿Qué dice ella? Él dice que vino. ¿Y ella pone qué? Gator. Gator. Pero no estaba... Eso no estaba en la opción. Eso no estaba en las opciones. Perdiste eso. Oh, Dios. Pero en agua. Perdí ese punto. Pero en agua. Pero eso no estaba ni siquiera en la opción. Oye, mami. ¿Cuál de los dos usa más las redes sociales? Bajan la mirada y escriben la respuesta. Yo, él o ella es la respuesta. Muestran la respuesta. Él pone que ella y ella pone que yo. Ahí hay coincidencia. Y última pregunta. No es necesaria la última pregunta porque esta parejita ya consiguió 12 respuestas. Y van a la final en el primer lugar con 6 puntos. Así es. Cuente, Ñeñeco, cuáles son las parejas que van para el próximo desafío. Recuerden que hay 10 mil pesos en juego. Claro, Aguilo. A la final pasan de inmediato los Ubrí, los Camineros y los Valdés. Y usted puede salir en televisión. Puede figurear. Solo suba su foto con el hashtag.